¡Hola! ¿Qué tal amigos de Noticias? ¿Cómo están todos ustedes? Tremenda pelea la que se acaba de dar de Alex el Cholo Saucedo vs Sonic Fredrickson Amigos de Noticias, yo pensaba que el comienzo Sonic Fredrickson no iba a darlo todo Pero me quedé impactado porque llegó hasta el round número 10 Donde sabe que el Cholo gana por decisión unánime Pero mi respeto para este boxeador del Bronx, Estados Unidos Que dio la batalla hasta el último round Le faltaba soltar más derecha, más gancho y un poquito de hopper Amigos de Noticias, él se fuera montado a esa pelea Pero miramos que no, le faltaba tirar más Pero amigos de Noticias, el Cholo Saucedo Si que dio una batalla fuerte, de un comienzo Comenzó a lanzar, a lanzar, a lanzar, a lanzar Y miramos que hizo el propósito de ganar más golpes Y buenos conectes que hizo el Cholo Saucedo Un buen futuro se le espera amigos de Noticias Al Cholo Saucedo que acaba de pelear En el Arena de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos Igualmente los comentaristas de Spien 2 Estaban súper contentos Que esto amigos de Noticias Yo quería ver más rounds Querían ver unos 20 rounds, unos 30 La verdad que estaba muy emocionante Una de las mejores peleas que se han dado Cuando ya de esta pandemia Fue que comenzó otra vez el boxeo Esta es una de las mejores peleas que se han dado Igualmente amigos de Noticias El jueves, se viene la pelea de Pedraza Para que no se la pierdan Por Spien 2 Para que estén pendientes Y ahí voy a estar revisándole las peleas Que se estén viniendo poco a poco Amigos de Noticias Deja tu comentario Quiero saber con quien ibas hoy Con el mexicano Alex Saucedo O también con el estadounidense Sonny Fredrickson La verdad que fue una pelea de batalla De muerte Y la verdad que Las tarjetas llegaron a 97 93 Pierde Sonny Fredrickson Más adelante les voy a estar ampliando Más información al respecto Amigos de Noticias Ya sabes deja tu like Suscríbete al canal Suscríbete al canal Para que estés pendiente De lo que estés subiendo sobre boxeo Bueno amigos de Noticias Yo soy Entérate con Víctor Ya saben Manténganse informados De todas las peleas que se vienen Para el mes de Julio Y nos vemos Hasta en el próximo video ¡Suscríbete al canal!